bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien voy a hacer un vídeo corto pero me parece muy interesante respondiendo una pregunta que me habéis dejado a ver por qué los motores peugeot tuvieron tantos problemas con el adblue a ver bueno este que veis aquí es el motor de una opel granland 1500 cdti que es un motor peugeot y ha tenido un problema también con el adblue le han cambiado bueno depósito bomba electrónica todo lo que pasa es que están al estar en garantía lo ha llevado a la casa y se lo han cambiado gratis vale pero fijaros el problema que tenían era que bueno se achaca a que el depósito está mal diseñado pero yo pienso que más que fallo de diseño del depósito es fallo del tapón de adblue porque según se va gastando el adblue debería entrar presión atmosférica para compensar ese vacío que se va creando porque si no al final pasa lo que ha pasado a muchos que se acaba arrugando se acaba rajando y el adblue que es corrosivo entra en la electrónica y la destroza por eso luego ya digo que las averías salen a partir de mil euros y esto yo pienso que era tan simple como haber modificado el tapón de adblue y haberle permitido que entrar a presión atmosférica para compensar ese vacío vale ese pienso que es el mayor problema que han tenido más que fuera parte que el diseño lo podrían haber hecho otra manera el depósito sí pero sobre todo ya digo que el problema era por eso por el vacío que se creaba adentro y que era lo que hacía que pues que reventarse y llegar a la electrónica y se estropease todo vale bueno aquí os dejo este vídeo cortito si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal